también, Gloria a Dios, Aleluya al secretario que es el ministro local de esta localidad, Gloria a Dios, Aleluya a los cinco ministerios saludamos a todos, Gloria a Dios, Aleluya a la ministra Lina de Reyes Gloria al Señor a nuestro hermano Mateo, Gloria a Dios y a todos los pueblos del Señor que están presentes en esta hermosa tarde, Gloria a Dios, Aleluya saludamos como Santo a todos nosotros que hemos hecho presente que en la casa del Señor, Gloria a Dios servir como su palabra dice, mi casa se llamará Casa de Oración y Puerto del Cielo, Gloria a Dios servir, no sé cuándo se lo cree, que si es la palabra de Dios es verdad lo que nos sabe, la gloria del Señor y en esta hermosa tarde, yo creo que haya el momento de poder dar la honra, la gloria al Padre al Hijo, al Espíritu Santo, porque nos da la vida y la salud nos permite el poder llegar en la Casa de Oración Gloria a Dios, porque si no fuera por él no se lo estuviera, no estaba aquí por su lado pero por la misericordia del Señor estamos reunidos aquí en la Casa de Oración yo creo que hemos unido con ese gozo de agradecer al Señor por todo lo que nos da como es el coro y por todo como nos tiene Gloria a Dios, saludos debemos dar las gracias a Él porque como su palabra dice de gracias a Dios, en este daré gracias saludos así que esta hermosa tarde y mi gozo de poder dirigir este servicio que sea la voluntad del Señor que dimos al Padre al Hijo, al Espíritu Santo que todo sea la voluntad de gloria a Dios, aleluya y juntamente nos vamos a besar yo creo que hemos venido con ese gozo para cantar las alabanzas porque es nuestro ruto en nuestros labios podemos a darle al Padre al Hijo al Espíritu Santo y les invito a ponerse de pie y vamos a cantar juntamente para poder iniciar este servicio gloria a Dios, aleluya y vamos a cantar este canto que dice canten los ángeles con luz de luz gloria a Dios, aleluya amén, aleluya gloria a Dios, 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 aleluya Viene otra vez, viene otra vez, el Señor ya viene a nosotros otra vez. Viene otra vez, viene otra vez, viene otra vez, viene otra vez. Viene otra vez, viene otra vez, el Señor ya viene a nosotros otra vez. Viene otra vez, viene otra vez, viene otra vez. 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 en la tierra en el huevo Señor en la su lección te espero Señor y todo en la otra vez viene otra vez viene otra vez en gloria viene otra vez viene otra vez viene otra vez en el retorno regalas muy bien Señor es el himno como hemos cantado por eso todo se queda con que acompañen con las palmas y para Dios no hay cosa imposible eso es lo que pasa porque no practicamos todos los himnos lo que viene en el seminario nomás como unos cuantos himnos solo ese cantamos todos los sábados lo vimos y hay veces repetimos dos veces pero no me olviden lo que es la ley antes en Guatemala si uno lo canta ese himno y otro entra a cantar otros himnos si quiere cantar ese ya se cantó pero aquí no casi quiere cantar el mismo himno es de lo que pasa porque no practicamos y hay otro himno a ver si lo para Dios es una cosa imposible yo creo que si no lo intentamos si no lo vamos a aprender pero si lo cantamos para Dios todo es posible y lo vamos a cantar así y yo creo que los que traen el minario así van a ver si lo cantamos bien o no está en el número 145 y los que tienen el minario pueden cantar juntamente y pueden ver el minario el mismo dice victorioso va a la iglesia en cuenta yo creo que hayan escuchado esa alabanza que la hayan el minario y gloria de Dios el minario y gloria de Dios Amén. 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 Con el hombre que no se pierde, siempre se quiera Ninguno se salva, ninguno se salva, si no es por Cristo Ninguno se salva, ninguno se salva, si no es por Cristo Pero hay, el hombre que no se arrepiente, siempre se quiera Pero hay, el hombre que no se arrepiente, es cierto, es cierto, se quiera Gracias a Dios, y gracias a Dios, y mismo Gloria a Dios, Señor ¿Será cierto los alabanzas, o los cantos, los cantemos hermanos? Que el hombre que no se arrepiente, si se va o se queda Le pedimos al Padre, al Hijo Espíritu Santo, que nos ayuda, que si vamos a salgar Ahí sí, como dice el mensaje, ese depende de nosotros Que Dios tenga misericordia, porque yo creo que todos fallamos Pero que Dios tenga misericordia en nosotros, y que nos esfuerza para seguir adelante, acercarnos a Él Y así, en este momento, hemos presentado, hemos orado, hemos clamado al Señor Y no vamos a pensar de que es para alargar el tiempo Que explica todas las cosas, lo que damos al Padre No es el mal La Biblia dice que un vaso de agua tiene su recompensa Cuanto más, lo que hacemos delante de Él Agradecemos a Él, porque Él es el que nos da vida El que nos da salud Así como estamos, ¿por qué? Es por Él Por eso no nos calcemos de dar la honra, la gloria y las alabanzas Aprovechemos el tiempo en este momento No vamos a pensar que ya vamos a salir ya Porque el ministro de Pepe todavía está predicando ya A donde ustedes escucharon ayer Él está ahorita frente al subsidio Y pedimos al Padre, a Dios Luis Santo, que Él los traje de regreso Así para poder seguir adelante El privilegio es que el hermano que va a cantar los dos signos Para seguir adelante Y siempre con el gozo, hermanos Pregamos esa ofrenda palma Y estemos contentos, hermanos Feliz en la paz del Señor El tiempo es con el hermano Gloria a Dios Gloria a Dios Amén, hermanos Gloria a Dios de la lluvia Shalom, shalom, shalom Saludos, lógicamente a la que siga En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Gloria a Dios, aleluya Como dice la Kivet Kodesh La Palabra de Dios Las Sagradas Escrituras Gloria a Dios, aleluya Por tanto, hoy deseo decirnos a todas las naciones Oficiándonos en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado Y aquí estoy con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Gloria a Dios ¿Cuántos pueden brindar ofrendas en paz? Gracias a los hijos de los hijos Gracias a los hijos de los hijos Gloria a Dios Así en esta hermosa hora Gloria a Dios, aleluya Candudo a nuestras autoridades De la misión Donde crea que el Señor Tiene predicado el Evangelio de Jesucristo Gloria a Dios El doctor Hernán Reyes Como superintendente general De nuestra misión Gloria a Dios, aleluya La ministra de Reyes Como representante específica De la superintendencia Gloria a Dios, aleluya Que Dios bendiga al licenciado Cristian, gloria a Dios Como presidente del Comité Ejecutivo Acá en la misma americana Gloria a Dios A licenciado Hernán Hermano de Manuel Como vicepresidente A licenciado Hernán Reyes Como secretario del Comité Ejecutivo Acá en la misma americana Y como ministro local También de esta amada iglesia Que Dios bendiga Su vida A la interés que se indone En esta hermosa hora Que Dios bendiga También la vida El licenciado Pablo Reyes Como presidente del Comité Ejecutivo Allá en el país de Guatemala Gloria a Dios A la esposa y a los de cada uno de ellos Especialmente a la ministra Linda de Reyes Gloria a Dios Junto a la iglesia Que el pueblo es autologado A la hermana Mateo Que Dios los guarde En todo momento Gloria a Dios Aleluya Y también que el Señor Bendiga A cada uno de los ministros Que forman Los cinco ministerios Gloria a Dios Que el ojim Ha establecido Gloria a Dios Para predicar El evangelio Del reino De nuestro Señor Jesucristo Gloria a Dios Aleluya Cuantos están gozosos Mis amados hermanos Gloria a Dios Agradecimos A los dos hermanos Gloria a Dios Por la oportunidad Que nos da De poder Tener este Esta vida Gloria a Dios Aleluya Y poder reunirnos Nuevamente En la casa A la oración Y puerta del cielo Gloria a Dios Donde venimos A darle la gloria Y la honra Al único Dios Que vive y permanece Para siempre Gloria a Dios Aleluya Así ya estamos ahora Mis amados hermanos Vamos a continuar Con nuestro servicio Les invito Que todos puestos de pie Vamos a cantar Las siguientes Dos alabanzas Gloria a Dios Y siempre Cantemos con gozo Mis amados hermanos Gloria a Dios Aleluya Vamos a Cantar La primera alabanza Gloria a Dios Junto a la cruz Vamos a cantar Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.